Y en uno de los conflictos más ácidos del día se anunció con bombos y platillos y hoy, según el alcalde de Puente Alto, las faenas para construir el hospital de esa comuna se encuentran abandonadas, algo que desmienten desde el Ministerio de Salud. Estas son grandes obras de beneficio para la ciudadanía, representan un calendario que no tiene vuelta atrás. Con estas palabras del Ministro Jaime Mañalich y con la presencia del Presidente Sebastián Piñera se daba el vamos a la construcción del Hospital de Puente Alto, himno nacional, aplausos y la instalación de la primera piedra. La verdad es que hoy día es un gran día para Puente Alto. Todo era sonrisas, todo felicidad, todo hasta este jueves. Después de que se instaló la primera piedra, el Presidente nos había ido hace ya cinco minutos y resulta que empezaron incluso a sacar la piedra y después de unos días incluso se fueron los camiones, se fueron los operarios, se fueron los trabajadores. Así luce actualmente el terreno donde se construirá el hospital del sector sur de la capital, un gran espacio vacío donde ya se está acumulando basura. Es de sentido común que cuando se instala la primera piedra de un hospital continúen las obras y no que se haga uno entretiempo para después volver a instalar la faena. Pero eso no sucedió y desde el Ministerio de Salud entrega la explicación, el proyecto está en proceso de ajuste de diseño. Por eso es que no se ven obras físicas trabajando a pesar de que en las próximas dos semanas, la segunda semana de enero ya van a iniciar el cierre perimetral definitivo y la instalación de faena. Betanzo asegura que no hay ningún atraso en la obra y menos aún un montaje. Recalca que la empresa constructora tiene tres meses según las bases para hacer este ajuste de diseño. Son 720 días de construcción y la entrega de esta primera etapa, la parte ambulatoria del hospital de Puente Alto, va a estar el día 26 de diciembre del año 2015. Demoras justificadas según el Ministerio, inexcusables trabas para el alcalde de Puente Alto en un nuevo conflicto entre el gobierno y uno de sus colaboradores.